Bolsos, monederos y estuches para celular marca TO, que significa huella en lenguaje bribri, ahora dejan su rastro también en la tienda Línea U de la UCR. Los accesorios son fabricados por los privados de libertad del Centro Institucional de Cocorí, en Cartago. El proyecto surge por la iniciativa de Carlos Hernán Robles, exgerente del desaparecido Banco Anglo, y establece una alianza con el programa Prisionero de la Esperanza, que pretende evitar la reincidencia y ofrecerles un ingreso económico a estas personas y sus familias. Es un programa que va a mejorar la seguridad ciudadana. Trabajamos principalmente sobre la reincidencia, el producto final nuestro son privados de libertad, reinsertados positivamente en la sociedad. En un convenio con la empresa de Bolsos To, la UCR brinda apoyo al programa Esperanza del Prisionero, que brinda empleo a los privados de libertad. Una relación como esta con una fundación que está buscando reinsertar al privado de libertad es muy importante. La directora de la oficina, doña Guayi Hazaza, tenía conocimiento de esta fundación y pudimos llegar a un acuerdo como el que se llegó para vender estos artículos. A través de este programa, los privados de libertad aprenden a trabajar productos en cuero y reciben asesoría en administración de recursos y gestión corporativa. Un trabajo que sea artesanal o que sea de microempresario, les puede ayudar muchísimo a salir adelante y a cambiar la vida que llevan antes de caer en prisión. No es asistencialista, es un proyecto que involucra a los privados de libertad como actores de su desarrollo, de su vida, que los empodera. Me parece una iniciativa muy buena y es como parte de la parte social que tiene la universidad, de la cooperación y de la inserción también de estos privados en la sociedad. Los accesorios fueron fabricados con diseños originales. Con este convenio, la UCR asume un compromiso social con microempresarios de sectores marginados. Por ahora, se ofrecen artículos hechos por privados de libertad y también por grupos indígenas buruca, como máscaras y carteras tejidas.